La Policía Nacional apresó este jueves a dos acusados de sustraer motocicletas. Los detenidos responden al nombre de José Armando de los Santos y Robertson Castro Rodríguez, quienes al ser cuestionados niegan las imputaciones en su contra. Yo iba para la mamá de la mujer mía y para la mujer mía tengo dos niñas con ella en Dajabón y yo andé en el motor con mis papeles y me pararon allá. ¿Por eso es que te lo robaste? No, el motor mío no he robado porque el motor mío tiene sus papeles. ¿Dónde tú vives? En Pimentel. En tanto que José Armando asegura andaba en una motocicleta robada, pero nada tiene que ver con el hecho. Yo admito porque andaba en una motocicleta que está reportada robada, pero no fui yo que robé motocicleta ni nada. ¿No se dice que tú andabas en una motocicleta robada? Ok, pero que yo no he quitado motocicleta ni nada. ¿Quién te proporcionó esa motocicleta? Una persona, por ahí no puedo mencionar nombre que yo lo digo. ¿Pero te ocuparon? ¿Cómo qué persona? Sí. ¿Tú admites que te la robaste? No, 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 que yo me la robé, no, que yo andaba en ella. Entonces tú admites que la robó la otra persona que te la prestó. Claro. ¿De quién se trata? No puedo mencionar nombre así, tú sabes, papá. ¿Cuál es tu nombre? José Armando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.